...un poquito más de gracia al asunto. Indios, vaqueros y princesas galácticas. ¿Qué les parece? Es el último libro de David Felipe Arranz y nos habla de los rebeldes del cine. Un libro heterodoxo, donde los haya, que nos lleva desde el western, como cine histórico que se convierte en género propio, a otras aventuras que se convirtieron en referencia en nuestra infancia y en nuestra juventud. Yo que sé, desde las películas de arromanos a las de policías, de naves estelares o de extraterrestres. Entonces, es el cine que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida y este libro, por tanto, es un trozo de nuestra vida. David Felipe Arranz, ¿qué has pretendido con este libro? Bueno, fíjate, el libro es una reunión de trabajo sobre cine, pero es verdad que yo le busqué el hilo conductor cuando murió, bueno, Carrie Fisher, que encarnó a la princesa Leia, y yo me encontré como que estaba casi de luto, porque esta mujer ha sido casi el imaginario colectivo de muchos chavales a los que nos gustaba el género de la ciencia ficción. ¿Erais unos críos cuando visteis la Guerra de las Galáxias? Claro, oye, el año, bueno, yo la vi un poco más tarde, la vi un poco más tarde, pero claro, en reposiciones y tal, en los cines. El caso es que a mí la figura del rebelde, de personalidades fuertes, outsiders, que se han resistido mucho a llevar un poco, o a seguir la corriente de sus tiempos, pues hace poquito ha fallecido un gran rebelde del cine que a ti te gusta mucho, que es Kirk Douglas, que antes se decía Kirk Douglas, ahora se dice Kirk Douglas. Sí, sí, pero Kirk Douglas, el padre de Mike Douglas, que tenían apellidos que se pronunciaban distinto. Y es un homenaje un poco a esos, vamos a decir, inadaptados que nos han inspirado muchísimo. Tú para Buscar Rebeldes has arrancado del western, el western como gran género cinematográfico en el que la figura del rebelde o incluso del antihéroe se ha convertido en todo un referente, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que el western es un género que hay que reivindicar. El western contiene además muchas cosas, contiene aventura, contiene romance, ese dicho de que la mujer en el western solo es un elemento decorativo, es falso, porque hay mujeres fortísimas que yo he conectado precisamente con... Con el Winchester apoyado en la cadera. Efectivamente, he conectado con las princesas galácticas y desde Marlene Dietrich en Rancho Notorious a Joan Crawford en aquella película Johnny Guitar, son mujeres de rompe y rasga que tú no veas los tiros que pegaban y cómo enamoraban a los cowboys. Todo eso hay que reivindicarlo. Tú como experto del cine, ¿tu mejor western de la historia? Madre mía, qué pregunta. Es difícil, ya lo sé. Hay uno que me gusta mucho, que es de rebeldía, que es Los valientes andan solos, que es Kerdaglas, está ya en el siglo XX, a caballo de su corcel blanco, atravesando carreteras de asfalto, y lo pasaba fatal. ¿Qué opinas de La diligencia? Bueno, eso es una obra, bueno, la tengo ahí analizada. Eso es un clásico. Eso está ya en el mundo del Olimpo, di que sí, esa es muy buena también. David, quien utilice la expresión spaghetti western como término peyorativo, peyorativo, convéncele de que eso nada, porque es también todo un género. ¿Qué pasa con Sergio León? Bueno, hay gente que piensa, ah, un spaghetti western, esto tiene que ser un western malo. Pero hombre, es que yo creo que piensan que eso se hace con tomate y pasta italiana, y no es así. O sea, el spaghetti western es de reclinatorio. O sea, tú fíjate la trilogía del dólar de Leone, eso es que se te cae la baba. Vamos a ver, 1964 por un puñado de dólares, 1965 la muerte tenía el precio, en 1966, el bueno, el feo y el malo, Clint Eastwood, con Lee Van Cleef. Maravilloso. Y que se rodó en Burgos, la escena final. Ustedes conocen ahí, tienen el bueno, el feo y el malo, el cartel de la película. Recordarán también la foto del duelo final que se reproduce, ahí lo tienen, en el cementerio de Sad Hill. ¿Saben que eso está en Burgos? Eso es, miren, esta es la foto real de la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos. La Sierra de la Demanda coge parte de la provincia de Burgos y de la Rioja, y ahí está, y todos estos, los grandes protagonistas, Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef, se alojaron en el Hotel Arlanza, ahí lo tienen, en Covarrubias, eso fue en 1966. Hay mucha gente que no sabe que en el pleno corazón de Burgos, en Covarrubias, cuna del español, se alojaron los grandes héroes del Spaghetti Western. Muy bien traído, Javier, además que eres un cinéfilo, porque es una de las mejores escenas de la historia del cine. Ennio Morricone la llamó el éxtasis del oro, y hay montones de grupos de pop y de rock que han seguido tocando ese temazo. Y mira que es larga la escena. Y es larguísima. Es muy buena. Apuntándose unos a otros que no se deciden a matarse. Y para dar razones a los que dicen que el Spaghetti Western es una cosa de, como diría nuestro amigo de Chicha y Nabo, de Chicha y Nabo, y no es verdad, porque Clint Eastwood aprende a hacer cine con Sergio Leone, y por eso hizo Sin Perdón. Vamos desde el Western, vámonos a la Guerra de las Galaxias. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, pero sin embargo tienen un referente común evidente e indiscutible que se entiende en este libro. Hombre, por favor, o sea, cuando tenemos a una serie de rebeldes que se, digamos, lleva la contraria al Imperio Galáctico, tenemos una situación de rebeldía dentro de un Western espacial y lo tenemos en esa cantina de Mos Eisley con Harrison Ford, con el propio Ale Guinness, que era un poco el maestro, y ahí se forma verdaderamente una escena de Western. O sea, y de hecho, cuando yo digo lo de la Princesa Galáctica, tenemos una Princesa Leia empuñando un revólver, en este caso una pistola láser. Sí, sí, se lo vemos ahí en la propia carátula de la película. Y además, Cazadores de Recompensas, ese concepto... Cabalgan naves espaciales en vez de caballos. Viene del Western, o sea, está impregnado de Western y George Lucas lo reconoció. Hay una parte de la película donde hay escenas bélicas que se filmaron de acuerdo a la sintaxis de documentales de la Segunda Guerra Mundial en los aviones, en la Batalla del Pacífico, recuperó esas cintas y él filmó toda la escena con el comilenario de acuerdo a cómo se rodaban los documentales en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, dinos, ¿qué tiene todo eso que ver con las grandes divas como Hedy Lamarr, por ejemplo? Porque Hedy Lamarr fue una mujer rebelde, una mujer que quiso, fíjate, le pasó una fórmula, por eso es el día de los inventos, se debe al día de su nacimiento, Hedy Lamarr, le pasó una fórmula a la Armada de los Estados Unidos para detectar submarinos nazis. Entonces, ella llegó con todos esos secretos que conocía y le dijo al ejército, yo os doy esta fórmula para que bloqueéis las señales de los submarinos nazis en el Atlántico y contribuyó a que ganara a los Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial. Tienes a Roberto Centeno en simismado escuchando. Aparte de que era una mujer... No es tan fácil callarle, ¿eh? Era una mujer bellísima e inteligentísima, Hedy Lamarr, austriaca, para más señas, y entonces hacía contraespionaje, pero para los buenos. Si nos vamos a Rambo, ¿podemos decir que la caza del hombre es otro gran género? Es otro gran género. Ahí empezó con el malvado Zaroff porque, efectivamente, en la antropología hay un tópico que es la caza de un tipo por el resto de la tribu, ¿no? El inadaptado, el rebelde, es convertido en la caza del zorro y hay un montón de películas en torno a este hecho. Es decir, la persona que no se adapta, en pleno ejercicio darwiniano, es acosada y perseguida por lo que tiene el control de poder. Y eso es el acorralado. Y eso es el acorralado, que es la primera película de Rambo, que es excelente, es de Ted Koshev y la recomiendo a todos. Así que la gente que no piense que es de chicha y nabo, como se llama. Por lo de chicha y nabo, que lo has adjudicado y que lo acepto, no lo hubiera dicho nunca de eso. Ah, de eso no, de eso no. Bueno, por recomendar la lectura de este libro, por acabar y no reventar el final, ¿podemos decir que Robert Redford es el último gran rebelde? Sí, porque además él se despide con una película donde vuelve al tema del forajido, que roba a los, vamos a decir, roba a los ricos para darse a los pobres. Es esa película donde interpreta a un pistolero, a un atracador de bancos que reúne a la antigua banda y efectivamente se despidió del cine. Ya mayor, ya con muchas arrugas, tenemos a un Robert Redford que va atracando bancos de modo muy elegante. Excelente película, por cierto. Te hago una pregunta, perdóname. Ahora la verdad es que entre que las cadenas, tiene mucha publicidad, entre que las cadenas, las películas que ponen las han puesto 386 veces, la verdad es que te vas a Netflix, te vas a Amazon y tal. ¿Cómo crees tú que está cambiando? Porque tiene algunas series que son espectaculares. Yo creo que el cine está sobreviviendo en las series. Las series se están convirtiendo en películas, largometrajes casi, algunas, cuando lanzan los dos primeros episodios, el formato, los repartos, los guionistas, los directores se están pasando al mundo de las series. Netflix, Amazon, todas estas grandes plataformas están produciendo cine bajo la especie o la apariencia de una serie de televisión, que son excelentes todas. Indios, vaqueros y princesas galácticas, son los rebeldes del mundo del cine, metidos en un libro absolutamente ecléctico de uno de los más geniales escritores especialistas en cine, que es David Felipe Arrad. Hay que citar al editor que luego me dice... Pues cita al editor Pygmalion. Eso, Pygmalion, Pygmalion, que luego me dice, oye, que no me has citado. Queda citado, ya lo saben, en Pygmalion pueden encontrar este magnífico libro. Nos vamos a publicidad, volvemos de inmediato porque hemos de hablar de impuestos, esos impuestos contra los que, perdón, que a don Roberto me ha... Acabo de comprarle el libro para mi hijo. Acabas de comprarlo, ya lo has hecho por internet. No, ahora mismo que lo firme. Pero quería decirlo en pantalla, para que sepa que el tema me ha interesado tanto. Pues nada, pues que sepa Pygmalion que acaba de vender un libro más. Vamos a publicidad y volvemos de inmediato. Hemos de hablar de impuestos a los que Isabel Díaz Ayuso trata de revelarse, a esa armonización que quiere imponer Pedro Sánchez. Gracias.